Las dos jóvenes fueron encontradas sin vida en esta cancha ubicada sobre la calle principal hacia el casco urbano de San Francisco, Chinameca, en el departamento de La Paz. Habían recibido impactos de bala. Una de las víctimas fue identificada como Teresa del Carmen Sánchez Vázquez, quien estaba a pocos días de cumplir sus 15 años. Me dijo, vayan a ver a la muchacha que dicen que está muerta. Para esas horas me he venido yo con las dos mis hijas a ver y cabarle ella es. Las dos niñas habrían salido temprano por la mañana supuestamente a un ensayo de una actividad en su centro escolar. Ellas asistían al centro educativo Claudia Lars, ubicado unos kilómetros de la escena del crimen. ¿A qué hora salió ella de la casa? Como a las ocho de la mañana. ¿Qué dijo? ¿Para dónde iba? Solamente me pidió una brocha para pintar no sé qué cosa. Bueno, yo se lo di, le busqué la brocha y salió y se vino, que dijo que la escuela venía. Pero de allí ya nada más no sé. Las autoridades no proporcionaron información sobre el móvil de este doble homicidio. Linda Rivera, TCS Noticias.